La vida aquí, es pasajera, la vida aquí, sin Dios es nada, los años pasan. La vejez llega y todo al fin queda olvidado, por eso es que hoy vengo cantando de aquel que da. Sentido a la vida, la vida eterna, y amor y paz, y mucho más. Si tú le aceptas hoy, acepta de hoy. No le rechaces, ven aquí y oí, Jesús te espera. No llores más, no vale la pena llorar por cosas que nada dejan, que solo muerte al fin traerá. No. 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 No.